¡Feliz Navidad gente hermosa de XGeek y bienvenidos al resumen semanal! Recuerda que puedes comentar en este bloque para poder aparecer al comienzo del video, como el comentario de esta semana. Y una noticia que resaltó mucho esta semana fue que se confirmó que Netflix está desarrollando un anime spin-up de Stranger Things. Esta se llamará Stranger Things Tokyo y seguiría a dos hermanos gemelos amantes de los videojuegos de las afueras de Tokio durante los años 80s que se encuentran con el Upside Down. Otra noticia que se dio a conocer esta semana fue el primer vistazo a diversos proyectos que Disney Plus tiene preparado para el 2023, en donde pudimos ver escenas de Loki, Osaka, Peter Pan & Wendy, Secret Invasion y muchos nuevos proyectos. También tuvimos información por parte de Tom Rodman, CEO de Sonic Pictures, en la que afirma que Spider-Man 4 con Tom Holland sigue en desarrollo. Por sus propias palabras nos decía, ¿cuándo puede llegar? No lo sé, no se sirve el vino antes de la hora. Y se reveló que tendríamos el primer tráiler de The Flash en febrero, exactamente durante la Super Bowl. Otro que sin duda podríamos dejar afuera es el primer tráiler de Oppenheimer, la película que comentábamos la semana pasada, la cual es dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy. Esta llega a las salas de los cines el 21 de julio del próximo año. Esta semana tuvimos la primera sinopsis de The Marvels, pero como es algo larga la pondremos con velocidad. Señor editor, haga su magia. Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, ha reclamado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la inteligencia suprema, pero las consecuencias hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes le envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de Superfan de Jersey City, Kamala Khan, también conocida como Miss Marvel, y la sobrina separada de Carol, la Capitana Monica Rambeau. Juntas, este trío imparable debe unirse y aprender a trabajar al unísono para salvar al universo como The Marvel. Prime Video ha confirmado que estrenará la segunda temporada de Invincible en 2023, aunque sin fecha exacta hasta el momento. Y otro que volvió a ser noticia esta semana fue a Cross the Spider-Verse, pues en un nuevo póster se nos confirmaba la aparición de espectacular Spider-Man para esta cinta. También recibimos la sinopsis oficial de Ahsoka. Esta nos dice, ambientada después de la caída del imperio, sigue a la ex caballera Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una amenaza emergente para una galaxia vulnerable. De otra serie que recibimos su sinopsis fue de la tercera temporada de The Mandalorian. Los viajes del mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Quien una vez fue un cazarrecompensa solitario, ahora se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos. Además, informó que Daredevil Burn Again grabaría desde febrero a diciembre del 2023 en Nueva York, convirtiéndose en la producción más larga de rodar en la historia de Marvel Studios. Y para los fanáticos de Pokémon, esta semana tuvimos el último póster de Ash Ketchum y Pikachu, recordándonos que están en el arco final para darle una despedida del anime a estos míticos personajes. Tiene estrenos para el streaming. Hola, soy Sonic. Cuando tienes un equipo como el mío, no hay nada que puedas detener. Para los fanáticos del erizo azul, ya pueden disfrutar en Netflix de Sonic Prime temporada 1. La serie animada en 3D trata sobre cómo Sonic debe viajar a través de dimensiones paralelas para ver nuevamente a sus amigos y juntos poder salvar el mundo que se ha visto afectado después de una batalla con el Dr. Eggman. ¿Sonic Shadow? Para las salas de los cines. Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas. Ya puedes disfrutar del gato con botas, el último deseo. Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura en el universo de Shrek en la que el valiente porajido, el gato con botas, descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Gato ha gastado 8 de sus 9 vidas. Aunque perdió la cuenta en el camino, recuperar esas vidas llevará al gato con botas a su búsqueda más increíble hasta el momento. Y por la parte del gaming, King le dice adiós a Crash Bandicoot on their own. Tomando por sorpresa a todos, King ha anunciado que cerrará los servidores de Endless Runner el próximo año. Las compras dentro de la app ya han sido desactivadas y los jugadores tendrán tiempo hasta el 16 de febrero de 2023 para hacer uso de lo que ya hayan comprado. Espero que este video te haya encantado y no olvides suscribirte para no perderte nada relacionado con el mundo geek. Y si te gustó no olvides dejar un like y un comentario. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestros links estarán abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, yo soy Barbz de XGeek y nos vemos en la siguiente. No olviden darle like y suscribirse, aquí andamos.